20 añero, 30 añero y de pronto ¿Cuarentón? ¿De qué? ¿De fondón? ¿Será de campeón? ¡Oh, de subidón! ¡Yeah! ¿Cuarentón? Más bien, cuarentazo. Estás en tu mejor momento. No dejes que el cansancio lo estropee. Disfruta de todo el aroma y sabor del nuevo Nescafé vitalísimo con magnesio, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.